Pero para ser modelo se necesitaban varios sacrificios y justamente aquí les contamos cómo se preparan algunos de ellos. Elegancia, actitud y una buena pasarela son algunas de las características que los diseñadores buscan en sus modelos. Por eso cada vez los castings son más difíciles. El casting ayer de Silvia Cheraz y el fitting que lo hicimos, fue un fitting y un casting de todo un día. Entonces las modelos estaban ahí desde las 10 de la mañana y algunas hasta las 7 de la noche lograron entrar para que se les probara el vestido. O sea, son horas y horas de espera. En las pasarelas siempre vemos a las modelos seguras y tranquilas, pero aquí en el backstage es otro ritmo. Las modelos tienen una ardua preparación física y mentalmente para quedar en el casting, cosa que no es nada fácil, y hacer de sus pasarelas el mejor show. La verdad ha sido duro, pero es muy chévere, porque creo que para prepararse para un casting hay que sacar toda la seguridad que tienes dentro y sacar esa actitud ráquete que llevas dentro para poder impresionar a todos. Muchos pensarán que ser modelo es solo una cara bonita. En realidad, para trabajar en este oficio se necesita pasión, disciplina y ganas de continuar en la industria de la moda. Ya han sido varios años en los que he tenido que lidiar con el no últimamente, pues ya es uno mucho más profesional y uno sabe cuando uno puede aplicar a algo y pues ya hay muchas puertas y este mundo del modelaje es así. Uno no puede estar en todas las portadas de las revistas porque también la gente se aburre de verte. En las ferias de moda no solo los diseñadores deben ser talentosos, creativos y por supuesto detallistas con cada una de sus prendas. Las modelos también deben de perfeccionar cada paso y cada movimiento en su caminar.